¿Por qué el incidente de CrowdStrike no te afectó a ti y si a 8,5 millones de computadoras en el mundo? Esa pregunta vamos a resolverla en este vídeo y vamos a comentar datos curiosos con respecto a este incidente de grado internacional que nos afectó a todos. E inmediatamente me estarás diciendo, pero Álvaro, me lo vas a decir, ¿por qué no me afectó a mí? Y ahora me comentas que nos afectó a todos. Nos afectó de una manera indirecta en la gran mayoría de los casos porque este incidente tuvo una implicancia a nivel mundial sobre empresas como ser Aerolíneas y muchas otras que en nuestra cotidianidad implicó que no podamos llevar adelante un viaje que teníamos planificado ya que a las Aerolíneas las dejaron fuera de servicio. Pero antes de comentar esto y antes de responder a la pregunta del inicio del vídeo, vamos a dar una breve introducción con respecto a este evento de ciberseguridad de alcance mundial. Primero en principal, hay que aclarar un contexto de sistema operativo que en este caso a la gente de Linux les va a encantar. Y es que este incidente tuvo lugar sobre un sistema operativo pura y exclusivamente llamado Windows. Pero no recayó toda la responsabilidad sobre Microsoft. O sea que en realidad CrowdStrike es una aplicación, un antivirus y un antimalware con inclusive bloqueo de USB, con inteligencia artificial. Hoy en día prácticamente todo trae inteligencia artificial. Y que es te pago. Y acá está una de las palabras clave que muy probablemente marque la diferencia entre que haya sido afectado y quienes no. Ya que muy probablemente que estás viendo vos este vídeo tengas el Windows craqueado. Si es así, hazte cargo y deje un buen like. Así vemos la cantidad de personas que tienen craqueado Windows. Y es que en realidad, como dije también en un principio del vídeo, 8,5 millones de computadoras afectadas a nivel mundial es un número bajo para la cantidad de computadoras que hay en el mundo. Pero esto tuvo repercusión mundial. Nos afectó a todos directa o indirectamente. Porque quienes fueron afectados fueron las empresas más grandes del mundo. Y es que el problema que hubo con CrowdStrike fue una actualización sobre esta famosa aplicación de antivirus. Donde esta actualización lo que generó es la famosa pantalla azul de la muerte. Pero un dato curioso e interesante que deja en evidencia lo que vamos a mencionar a continuación. Fueron las empresas que no fueron afectadas. Y digo que se han dejado en evidencia porque claramente si no han sido afectadas significa que o no pagan la licencia de Windows o inclusive, peor aún, utilizan sistemas operativos más viejos, menos actualizados, dicho de otra forma. ¿A qué me refiero? Windows 7 o Windows Server 2008 R2. Y acá como comentario al margen me da gracia porque muchas veces me sucede que mis estudiantes en ciberseguridad me preguntan. Pero Álvaro, ¿por qué nos enseñas vulnerabilidades en Windows 7 e inclusive en algunos casos Windows XP? Fueron que además que enseñamos vulnerabilidades en Windows 10, 11 y todos los sistemas operativos me reclaman. ¿Por qué enseñar vulnerabilidades en sistemas operativos viejos? Bueno, primero, fuera de que el conocimiento no ocupa espacio. Segundo, Francia. Y tercero, en este caso como verán, sí es importante conocer las vulnerabilidades en sistemas operativos viejos como Windows 7 porque hoy en día grandes empresas inclusive de carácter mundial lo siguen utilizando. Y ahora me podrías preguntar inclusive y sería muy inteligente hacerlo, ¿por qué en la bolsa a Microsoft este incidente no le afectó? Porque si no lo sabías, el valor en la bolsa de CrowdStrike, una de las empresas bastante relevantes a nivel de ciberseguridad, se vio muy afectada. Sus acciones bajaron muchísimo y esto tuvo una repercusión económica en la empresa. Pero Microsoft no se vio afectado. ¿Por qué? Porque Microsoft lo que hizo es, ahora le voy a decir la verdad, y se desligó de todas las responsabilidades a que quienes fueron responsables fueron la dicha empresa de CrowdStrike. Pero volviendo al tema de quienes fueron afectados y quienes no, hubo un país particular y curioso que no fue afectado que fue Costa Rica. Esto no puede decir que Costa Rica no paga licencias o utiliza sistemas operativos antiguos. Puede ser, o también puede ser un importante ejemplo de la relevancia que tiene el diversificar tecnologías para evitar depender de un mismo proveedor. Y es que es un dicho, inclusive en la bolsa, que es importante distribuir los huevos en las canastas. ¿Qué quiere decir? No apuestes a uno solo porque te estás arriesgando a todo o nada. Bueno, esta es una lección muy importante que nos trae a colación esta situación. Además del concepto de ciberresiliencia. Y que como les mencioné también en un principio del video, esto tuvo repercusiones a nivel internacional porque afectó a aeropuertos, aerolíneas. La gente no podía hacer el check-in. Se tuvieron que empezar a hacer registros de forma manual. Lo cual hizo que los procesos sean más lentos. Bancos de relevancia internacional como el Santander se vieron afectados. Inclusive hubieron cajeros que dejaron de funcionar. Industrias como Repsol, Google, Movistar se vieron afectados. Inclusive los Juegos Olímpicos, que todavía no suceden, del 2024, fueron afectados en su proceso de acreditación y otros procesos. Y es que esto nos enseña que la ciberseguridad es transversal a nuestra vida digital. Nos afecta de todas las formas posibles. Y es que todo dispositivo digital y conectado a internet, y no muchas veces, es muy susceptible a necesitar de la ciberseguridad. Y de conceptos como lo que hemos mencionado recién, ciberresiliencia, diversificar tecnologías. Y es que conocer y saber y sobre todo disponer de profesionales en materia de ciberseguridad sobre estos aspectos y muchos otros más, porque es un campo muy amplio, es clave. Y esto, como ya también ha sucedido en otros eventos, por ejemplo en la pandemia, nos vuelve a dejar en evidencia y nos vuelve a recordar, y claramente no aprendemos, que la ciberseguridad es un problema del pasado, del presente y sobre todo del futuro. Entre más digitalizados estemos, más la vamos a necesitar. Así que si tienes pensado estudiar ciberseguridad, no lo dude, porque a la medida que avanza el tiempo, más profesionales en el campo se necesitan. Y si quieres aprender, vas a encontrar mucha información útil para poder seguir esta carrera en la descripción de este video. Sin más, muchas, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo video. Te dejo un abrazo digital.